hola muy buenos días qué tal bueno pues hoy os voy a enseñar a los pequeñines para que veáis hoy es su quinto día de guardería como estáis viendo los cordelitos están preciosos ya empiezan a comer porque ya están comiendo no dais cuenta ya empiezan a comer y este es un pienso que se está echando que va muy bien que lleva una poquita de leche también un pienso muy preparado para borregos tan pequeños como estos estos borregos tienen ahora mismo entorno pues entre 25 entre 20 y 25 días estos presentos juntos como bien sabéis a último de mes y aquí lo estáis viendo que se han adaptado perfectamente ahora mismo acabamos de apartar en las madres si os dais cuenta están comiendo pienso perfectamente también el otro día me preguntaba un señor por las chapas estas puertas chapas tienen su significado simplemente para que los corderos no se cuelen no se cuelen los mellizos de los de los otros hay pocos mellizos evidentemente estamos hablando de 100 casi 200 por de los mellizos no llegaba a 100 ovejas y era para que no se cuelen vale entonces eso evita que se cuelen y aquí para que no salgan fuera también evidentemente los corderos con las chapas pues no aprietan no se cuelan por las rejillas aunque sean muy estrechas o meten la cabeza y tampoco es bueno porque se quedan enganchados bueno para que estáis viendo estos fenómenos ya iniciados al pienso como recogen 15 20 días están fuera de aquí yo les doy como mucho tres semanas tres semanas borregos han iniciado el pienso y ya se llevan allí al cebadero a casa se apartan por sexo por edad vamos si hay algunos más pequeñines se apartan en otro sitio y bueno la verdad que están muy bonitos mañana se le van a vacunar a estos animales de la primera dosis vale esto es como la vacuna de cualquier vacuna de constipado una vacuna para tétano para mil cosas es prevención solamente para prevenir se le pondrá vasquilla para que los animales coman bien no y no la vasquilla muy jodida en el tema del ovino sobre todo y además que viene muy bien vacuna los de vacuna pues estos corderos pues cuando comen ahora cuando los cambia otra vez el pienso todo un poco influye mucho y simplemente os digo la verdad con un borrego dos que se muera de eso pagar la vacuna eso sí lo digo eso me lo decía mi padre con un borrego dos que se muera de vasquilla ha pagado la vacuna todo vale porque la vacuna vale muy poquito en sí y vacuna a los corderos y te queda tranquilo de los animales también curados en seguridad en salud en todo y así es luego ya se procederá y se vacunará la semana siguiente para pulmonía que sí que ya va a empezar a ser fresco bueno por si acaso esto es una vacuna que se pone igual que las personas para constipado no tiene periodo de suspensión ninguno es decir que si al animal te le puedes comer en el mismo día porque no es no lleva nada de otro mundo son cultivos nada más de lo mismo y bueno no estamos poniendo antibióticos que si sería malo ni nada es una vacuna preventiva lo que se pone es preventivo vale autorizado y con su receta y con todo lo va a poner el veterinario y ya está no pasa aquí lo estáis viendo ya están tranquilos se des cuenta ya están más relajados ellos entran están más tranquilito ya entran muy bien los primeros días son son malos porque los primeros días hasta que se acostumbran es normal así si esto como todos estos sentidos en sentido común y saber cómo funciona esto todo es repetitivo toda la vida y va a ser repetitivo entonces pues lo que haremos es como bien he dicho se va a entrar la vacuna luego se va a entrar a otra vacuna para que no se constipen y estén bien y ya está si os dais cuenta que se ven menos moscas hoy ahí seguro hay algunos todavía por la tarde esto de aquí a dos días ya no habrá mosca es fundamental que no haya moscas las odio de verdad es lo que menos me gusta y bueno aquí están estos chavales comiendo pajita ya la pajita que vale más cara que el pienso no sé qué va a pasar esperemos que llueva ya esta semana y que se quiten todos estos que se están aprovechando ahora de las situaciones tanto de la paja como de todo porque es increíble bueno ojalá y haya abundancia y sobre de todo para el año que viene ojalá bueno pues nada os voy a dejar que ahora me voy a la que está en el maíz y voy a ver si ponemos el motor y llenamos aquello de agua o nada un fuerte abrazo espero que os gusten aquí los tenéis tan preciosos y bueno ahí ha llegado una mamá berreando y venga pues nada que tengáis una buenísima tarde y que pase un buen día venga un abrazo hasta luego buenas tardes